Hola que tal amigos del fútbol, amigos de los nerdos del balón, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de youtube con más información sobre fichajes, salidas y rumores del fútbol profesional colombiano, recuerden dejar su like y suscribirse a nuestro canal de youtube. Luis Fernando Suárez fue confirmado como nuevo director técnico de la selección costarricense de fútbol, es decir que el entrenador saldrá del Atlético Bucaramanga evidentemente junto con su cuerpo técnico y también el preparador físico del equipo por lo que el cuadro Leopardo emprenderá desde ahora la búsqueda de un nuevo director técnico y de nuevo cuerpo técnico. Por otro lado Independiente Santa Fe tendría listo el que sería su primer refuerzo para la siguiente temporada para el 2021-2, el cuadro cardenal apostaría esta vez por un habilidoso zaguero paraguayo de cara a este segundo semestre, se trata de Iván Villalba, jugador de Sol de América y que es considerado hoy por hoy como uno de los mejores de la liga de su país. Villalba estará próximo a culminar su contrato y quedará libre en el mercado, hecho por el que Santa Fe lo ficharía, puesto que el cuadro cardenal solo apuesta por jugadores sin cláusula o préstamos con baja carga salarial debido a su difícil situación económica. Este sería entonces el primer jugador extranjero en la plantilla de Santa Fe tras la salida de Luis Manuel Cejas. Villalba fue titular en el reciente torneo paraguayo con Sol de América y habría tenido alguna recomendación del técnico Gustavo Costas. A sus 26 años tiene más de 150 partidos en primera división y un corto paso por Peñarol y sobre su desempeño llegan buenos comentarios en el juego aéreo y los duelos mano a mano con los atacantes. ¿Qué opinan amigos de Independiente Santa Fe? Como siempre los dejo aquí abajo en los comentarios. Por otro lado, en Atlético Nacional continúan las salidas. Nicolás Hernández y Michael Chacón trabajan en la sede deportiva de Atlético Nacional a la espera de nuevas oportunidades en otros clubes para el segundo semestre, según informó Radio Múnera en la ciudad de Medellín. Sin embargo, también hay buenas noticias en Atlético Nacional, porque según informó Johnny Gutiérrez, periodista de Medellín, a esta hora presenta exámenes médicos Felipe Aguilar, jugador colombiano que oficia en condición de defensa central y ya tuvo paso por Atlético Nacional en aquel recordado grupo del año 2016, campeón de la Copa Libertadores de América. Desde aquel entonces ha tenido un paso por el fútbol brasileño con el Santos y más recientemente con Atlético Paranaense. De no salir ningún inconveniente en los exámenes médicos, estaría firmando su vínculo con el elenco Verdolaga y llegará a préstamo por un año con opción de compra.